De acuerdo a la Fiscalía General de la República, Vicente Ramírez, líder de vendedores que se ubican en el centro de San Salvador, colaboraba con las pandillas para solicitar una cuota a los vendedores. El juez especializado de sentencia A ordenó su captura inmediata tras su resolución. Para el caso del señor Vicente Ramírez, fue solo el delito de agrupaciones ilícitas y fue condenado por el grado de colaboración. A cinco años. Los rangos de la pena iban los colaboradores de cinco años y los que tenían rangos altos, diez años. Sin embargo, Ramírez insistió en declararse inocente y argumentó que únicamente ayudó a una persona que se había rehabilitado. Ahora, en este caso, el muchacho que dicen que le ayudé, que salió del penal de Zacate, él me pidió que le podía conseguir un puesto, un crédito. Y yo le terminé dando dinero del millo, pero se lo quería regalar, no me extorsionó ni nada. Junto a Ramírez, 32 supuestos pandilleros fueron condenados a entre 10 y 16 años de prisión por delitos como homicidio y tráfico ilícito de drogas. La fuente de información principal en este caso de investigación fue la herramienta de las telecomunicaciones. Los delitos que se estaban investigando y que fueron condenados se encuentran homicidios, proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio agravado, contrabando de mercadería, agrupaciones ilícitas. Dos personas fueron absueltas por el juez, pero la fiscalía dice que analizará si apela el fallo. Para Teleprensa, Canal 33, Toris Chicas.